¡Hey! ¿Qué tal la gente? ¿Cómo están? Les recuerdo que hay un sorteo activo en el canal de un alijo de Tony Stark este que ven acá lo único que tienen que hacer es ir a este video estar obviamente suscritos es decir, le va a aparecer así, obviamente le dan a suscribirse y activan la campanita que, bueno, siempre les avisa cuando subo un video, si Youtube quiere es más probable que te avise si tienes la campanita activada, que si solamente estás suscrito, entonces activar la campanita sería lo más viable solamente tienen que venir a este video dejar un comentario, estar suscrito obviamente y si quieren incluso dejen su like por acá que no está de más así que ya saben, este sorteo durará hasta el sábado 6 de junio por lo tanto tienen lo que queda de esta semana para comentar, no sé cuando vean esto pero obviamente falta un tiempo para esto, tienen todo el chance del mundo de ganar solo tienen que venir al video y comentar ya sea que hagas spam o no como dice nuestro amigo Namor Tel, eh, Tadel, Tadela, perdón como dice nuestro amigo Namor o simplemente venir y dejar un solo comentario, las posibilidades son infinitas, o sea que puede pasar lo que sea, así que muchas gracias y los dejo con el video, bye muy buenas a todos, soy Hexos y bienvenidos a un video más para mi canal como se podrán haber dado cuenta estamos en una cuenta, valga la redundancia, diferente a la mía estamos en la cuenta de nuestro amigo Chiva97 no sé hablar nuestro amigo Chiva97 Eduardo, un saludo para él muchas gracias por presentarnos tu cuenta en esta ocasión haremos la review de el traje de Star Lord él me dio el permiso para ¿dónde es acá? bueno, sí es acá él me dio el permiso para comprarle el traje al personaje así que eso es lo que vamos a hacer uniformes todos y están en descuento los de la nueva actualización está favoritos ay me asusté bien, por cierto no sé qué tan verídico sea pero vi por ahí dos posts indicando como una segunda parte de esta actualización o algo por el estilo uno era Silver Surfer con un skin negro que es el que sale en el cómic de donde se basa esta actualización lo cual no me extrañaría porque es así en el cómic incluso tiene un Mjolnir o sea, tiene el martillo de Thor lo cual sería súper OP no sé si lo saquen incluso se salieron como los íconos de las habilidades vuelvo y repito no sé qué tan verídico sea eso y en segundo lugar tenemos el traje de Ela que yo lo anuncié que iba a salir un traje para Ela no tampoco sé qué tan verídico sea eso así que habrá que ver y a Ela sí, en verdad le falta un traje y que le suban el potencial a nivel 70 porque en verdad era un personaje muy como abandonado pero bueno, en esta ocasión haremos la review de nuestro amigo Starlord aquí está el traje lo voy a comprar inmediatamente vamos a hacer las pruebas con traje y sin traje nuestro amigo tiene el de Infinity War lo tiene... no, no tiene lo normal de hecho así que va a ser una comparación equitativa o sea, no lo tiene subido a Mítico o algo así que ahí sí hay una diferencia entonces vamos a hacer unas cuantas pruebas la primera prueba que vamos a hacer va a ser directamente en Misión Dimensional vamos a ponerle una fase que se pueda pasar relativamente él tiene hasta la 15 desbloqueada ¿damos la 15? no sé, es que Starlord no está voy a ver acá ¿qué hago para no dañarle su equipo? no, este se ve que es el equipo como que manipulable así que le voy a manipular este equipo buscamos Starlord Starlord está aquí lo ponemos acá y quitamos a... ¡quítate! ¡quítate! ¡Madre mía! ¡amén! en fin primero el traje, perdón primero el traje normal primero el traje de Endgame ¿dónde estás? Endgame aquí bueno, perdón, Infinity War equipar Endgame, ese men ya apenas salió ok, tenemos el de Infinity War me parece excesivo una fase 15 eso a mi propio Jim Gray no se lo pasa tan fácil voy a ponerle una fase bueno, el que él tiene la 15 en 3 estrellas o sea que es el único que tiene automático así que bueno no simplemente vamos a probar bueno, yo tengo mis dudas lo tiene en nivel 62 antes de ser jefe mundial vamos a ver qué tal está la cuenta voy a hacer la primera prueba luego vemos qué tal está la cuenta cromos equipación del personaje y todo lo demás hacemos jefe mundial y una última prueba en lo que es pues nada esto no se lo va a pasar es que yo sabía que no se lo iba a pasar si pasa de la primera planta me sorprendo no, ni eso y la máquina solamente está haciendo dos habilidades no está usando la 5 para nada usa la habilidad número 5 usa la habilidad número 5 basura en fin vamos de nuevo pero esta vez con el traje de nuevo traje madre mía Willy aquí está en tierra se llama wow en tierra vamos a ver de nuevo yo digo para hacer un nivel 62 que si se pasa la primera planta con este traje ya es una ganancia para mí porque el otro ni siquiera pudo matar a los primeros de la primera planta bueno ya de por sí vemos que se cubre mejor tiene más EINFRAME usa la habilidad número 5 hace muchísimo más daño está uff no, no ya para mí pasó pasó, pasó, pasó pasó, pasó bueno ok vuelvo y repito es un nivel 62 él me dijo que no está tampoco tan bien equipado yo preferí este que el mío porque el mío si lo equipaba yo iba a tener una equipación igual que la de él y prefiero ahorrar para el deluxe para comprarme el deluxe porque me interesa mucho tener a Gladiador y a Nova así que prefiero ahorrar pero para mí la verdad ya pasó con esto es más que suficiente obviamente no creo que se lo pase vuelvo y repito un nivel 62 veo que tiene un obelisco ni siquiera tiene un un CTP o sea que muy difícil quizás con una equipación mucho mejor a nivel 62 se la pase probablemente pero vamos a ver ahí está se toma su tiempo pero se cubre bastante bien veo invencible aumento del daño veo varias cosas interesantes veo que mete control algún tipo de control de hechizo o algo por el estilo no sé lo que sea eso pero para mí ya sé de verdad se ganó el premio hasta el momento lo veo muy muy bien y eso también o sea le falta el tier 3 que por ahí vi que el tier 3 hace mucho daño por lo menos en la beta hacía un muy buen daño hay que ver ahora en el juego que las cosas cambian yo siempre le he dicho lo que tú ves en la beta no pienses que lo vas a ver en el juego las cosas cambian mucho bueno no se pudo pasar ni la primera planta perdón pero si vimos una gran pero muy gran diferencia si le pones una fase menos alta probablemente se lo pase más fácil así que bueno esa fue la prueba de admisión dimensional vamos a ir a la parte de los cromos a ver que tal está la cuenta volviendo a revisar cuentas pero de una manera diferente tenemos 4 cromos premium y un cromo que es bastante bueno que es el de Loki en este tenemos todos los ataques tiempo de recarga y no la defensa ataque físico y velocidad de ataque defensa física y no la defensa bien este tiene ataque físico y no la defensa tiempo de recarga y todos los ataques aquí abajo así que está bastante bien lo malo es el nivel está un poquito bajito de ese también el nivel está un poquito bajito todos los ataques hasta que de energía y no la defensa velocidad de ataque y tiempo de recarga resistencia mental no sirve para nada yo creo que los cromos hay que combinarlo un poquito más porque tienen buenos buenas sub estadísticas de hecho son muy buenas pero le falta nivel este tiene ataque ataque de energía ignorar defensa tiempo de recarga vida y todos los ataques también le falta un poquito y este que es el más alto está muy bonito tiene vida todos los ataques velocidad de ataque tiempo de recarga ignorar defensa ataque físico está inmejorable está inmejorable déjalo a sí mismo pero de todos estos se pueden mejorar un poquito más todavía vamos a ver los efectos tenemos un 36% de todos los ataques un 23% de ataque físico un 17% de ataque de energía un 32% de ignorar defensa y un 32% en tiempo de recarga 21% de velocidad de ataque esta cuerda se parece mucho a la mía está bastante bien el ignorar defensa el tiempo de recarga está excelente tiene mucho ataque físico tiene bueno el ataque el todos los ataques y el ataque de energía tampoco está tan mal o sea está bastante bien por lo tanto tu cuenta está bastante bastante decente bastante buena más de lo que pensé que iba a estar así que muy bien te felicito entonces tenemos Starlord es la equipación ni siquiera está está clasificado obviamente han subido mucho pero me imagino que nivel 70 y mejor equipado pues obviamente hará más daño vemos que ni siquiera tiene Urus puestos o sea que está literalmente lo que vimos es el personaje sin nada literalmente es lo que estamos viendo simplemente el traje la diferencia que hay entre un traje y otro y fue bastante grande aquí falta incluso habilidades en subirla más 6 yo la subiría no está de más tiene mucho oro no me voy a atrever a hacerlo porque no me mando a hacer eso pero yo lo haría el puesto tipo 0 tiene fuerza de Julcabreado tiene que mejorarle los ISO y un PC con Invencible o sea que ni siquiera tiene aumento del daño por lo tanto en verdad si estuviera mejor equipado haría mucha diferencia sería muy diferente pero bueno vamos a probarlo en Jefe Mundial vamos a probar el primer lo mismo el traje de Infinity Ward aquí está y probamos ¿por qué lo hago así? Dios mío y probamos un jefe que no va a ser este va a ser este que es del detonación bien como no es un Tier 2 o sea es un Tier 2 normal yo diría que la fase 15 sería 15 no 15 es demasiado para el tipo de equipación que tiene yo diría que 10 una fase 10 sería sería una fase 10 lo más óptimo ventaja de esta nueva actualización que tú puedes matar al jefe al al jefe y no hay ningún inconveniente ¿dónde está? es que hay un personaje que casi no se usa y siempre se mete se mete para abajo no lo veo yo estoy ciego de por sí imagínate buscar un personaje que no como que no resalte ese ese ícono de Tier 3 está mezclado con todos los demás ¿dónde estás bro? aquí estás lo voy a bueno él solo se potencia tiene un 50% de aumento del ataque de energía lo voy a potenciar bien mamalol bien mamalón perdón con a ver te vi por acá te voy a poner a Churi y lo voy a poner a él ahí está muy bien potenciado y voy a darle obviamente sin striker es el modo de entrenamiento así que no hay ningún inconveniente vamos a ver la primera prueba con el traje el traje de Infinity War y luego el otro traje ya lo de batalla de escuadrón pensé hacerlo pero vuelvo y repito puede haber mucha diferencia y demás no quiero desconfigurarle quizá algún ataque que tenga ahí bueno por pruebas así que nada comencemos esto no tiene ignorar ignorar inmunidad así que no le afecta al jefe está muy bien potenciado recuerden eso así que el daño que ven acá a menos que no lo potencien bien y obviamente el personaje no está bien equipado por lo tanto si estuviera bien equipado quizás ni siquiera lo potenciara tanto porque no hace tanta falta bueno ese ataque tiene Ifrem y por eso la máquina nunca lo usó porque tiene Ifrem ellos no usan eso bueno vemos que en 30 segundos le bajó una barra de vida está muy lento en ese sentido madre mía bueno no hace daño la verdad no hace muy buen no hace muy buen daño vamos a ver qué tal bien y aguanta muy poquito o sea le dan un golpe y le bajan la mitad de la vida casi 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 está lo que se activa es el invencible pensé que era un obelisco o algo o sea un aumento del daño uy 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 bueno casi la barra número 12 o sea vamos a llegar a la barra número 11 casi salte de ahí salte de ahí también el invencible sinceramente le está ayudando un poquito ahí ya murió ah no ahí me salvé porque me moví a tiempo oh shit el invencible que lo está salvando al miserable este bueno minuto vamos a ver si le bajará si le baja por lo menos esta barra madre mía Willy bájale bájale esa barra y ahí está minuto 3 barra número 9 minuto 3 barra número 9 en 2 minutos solamente le bajó son 16 barras 17 barras aproximadamente ok vamos a ver qué hace él con el nuevo traje a ver si hay diferencias recuerden que esto es solamente probando el traje literalmente el personaje está acabado de nacer literalmente no tiene nada está muy bien potenciado vuelvo y repito un 50% de aumento del daño a sí mismo el 40% que le aporta eh taxmaster y el 45% que le aporta churi con el traje así que está muy bien ellos son mi 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 literalmente ellos son mi ctp ok comenzamos con esta habilidad vemos que esta si tiene ignorar ignorar inmunidad y hace mucho daño y ahí notamos la diferencia en el daño pero mucho daño de diferencia esta habilidad se tiene que dejar terminar ok ahí se puede cancelar no no ya roto en ese sentido epa no te le pegues ahí está no me han bajado vida como ya pudieron ver o sea que hay mucha diferencia hay que dejar que termine ah creo que sí que hay que dejar que termine esa vuelta tengo el pobre al pobre men de relajo hay mucha diferencia wow yo me lo voy a comprar me voy a comprar el traje a la mierda el deluxe voy a sacarle el tier 3 me voy a comprar el traje hace mucho daño pero mucho mucho daño no está al nivel obviamente de una Sharon Rogers aún no sé todavía porque no está en tier 3 pero hace mucho daño vamos a ver si le puede bajar el esto creo que no porque no tenía la habilidad número 5 ay no murió tampoco wow aguanto me sorprendo ahora si lo mato un logro no voy a matarlo porque me va a agarrar esquiva mucho también el traje wow de verdad este traje está muy bien hecho ahí el men me quiso hacer la quítate 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 ahí está no sé quién tirando una congelación ahí vamos a ver si lo mato y lo mató wow muy bien no está equipado ni nada vuelvo y repito ese es el daño nato del traje o sea que si tú por ejemplo tienes un Star Lord quizás mejor equipado la diferencia que haga en tu cuenta va a ser abismal ya las demás pruebas en realidad no hay mucho que se pueda probar se puede probar en esto aquí en el libre pero no sé vamos a probarlo para ya definitivamente ver la diferencia en el puntaje que hace el traje o sea con un bueno sin traje obviamente eso no sirve pero del traje viejo al traje nuevo a ver la diferencia hasta abajo yo creo o sea con el traje viejo le quitaron importancia lo mandaron para el sótano al personaje como que no 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 te recomiendo usar a este main donde está de verdad no no yo no puedo con esto donde está no está aquí bueno antes de nada voy a poner a este para que lo potencie bien y a este no lo veo no lo veo bueno estar pero aquí madre mía bueno vamos a darle así ahí está también muy bien potenciado 55% de aumento de todos los ataques más el 50% del daño a la clase de supervillano más un 45% que le da Nick Fury este es Nick o Coulson se parece a Coulson de espalda bueno voy a hacer un corte y volvemos porque esto está eso se pone muy largo así que una pequeña pausa y volvemos para ver el final bien ya estamos en el final así que vamos a hacer lo mejor posible oh my god ahí me sirve quítense oh my god ese es el problema que yo siento que él no pega nada literalmente no no hace nada de daño este traje a diferencia del otro que me estoy acostumbrando pues no hace nada de daño obviamente creo que no quita ah casi muere corre 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 no que trampa ahí está cogi ese cojo este cojo este y de nuevo ah ah bueno ya estamos en el final de nuevo así que vamos de nuevo a esto a ver si no me mate esta vez que lo dudo porque este está muchísimo mejor pero si no te quedes ahí parado coge las bolitas para que no te congele muévete exacto miren miren como limpian esto o sea es que uff hay mucha diferencia mucha 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 diferencia what the fuck por cierto no soy un experto jugando esta modela de juego así que ya saben pero de por si ya vemos mucha diferencia el otro hizo como 400.000 este va ya por 500.000 aproximadamente aunque al otro lo mataron prematuramente pero bueno se entiende porque es una porquería a diferencia o sea no es que sea mal traje pero ya está viejo para como va el juego ahí está ahí me sirvió eso jugué jugué con lo que hace con la bolita esa ese es el combo de la habilidad número 5 y la habilidad número 4 cancelas la 5 cuando ya comienza a tirarlo y luego se usa la 4 y hace un desmadre ahí entonces acá carajo canceló la habilidad sin querer ahí está bueno se ve una poca diferencia pero esta movilidad de juego en realidad no depende mucho de suerte también o sea a la hora de esquivar miren ahí me agarró con esa habilidad pero hace mucho daño hace mucha diferencia 200 mil y pico de diferencia se me se me desconecto pero nada chicos espero les haya gustado el video si les gustó ya saben dejen su like comenten suscríbanse y activen la campana para más contenido como este recuerden también que si no sé tienen el personaje ya en tier 3 o lo que sea con el nuevo traje pues se le va a hacer la review en tier 3 también esto únicamente fue la review del traje porque me ve me desconectaron el internet de aquí a que suba eso no me da presa así que nada chicos ya saben espero les haya gustado recuerden que ahí están mis redes sociales si quieres dejarme tu cuenta pues puedes hacerlo muchas gracias a nuestro amigo chiva nuestro amigo eduardo por habernos prestado la cuenta si es cierto que hubiese estado mejor equipado y se nota obviamente aún mejor o más fuerte el personaje pero de todas maneras se le agradece mucho porque por lo menos sirve para probar el traje y de ya 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 yo mismo me da más ganas de comprarlo porque lo probé o sea no solamente es verlo quizás tú lo estás viendo y lo estás pensando pero créeme vale mucho la pena de hecho me parece un troll una troleada enorme de netmarble bueno ya ahí subió el internet me parece una troleada enorme de netmarble que literalmente este traje este personaje siendo detonación con su traje y su tier 3 posiblemente esté al nivel de scarlet witch o el mismo doctor strange con su tier 3 y bien equipado obviamente para pv cuidados y mejor así que ojito 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 creo que vale la pena tenerlo creo que vale mucho la pena tenerlo así que nada chicos espero les haya gustado y si les gustó ya saben que hacer déjenme en los comentarios su opinión al respecto y ya como ya dije muchas gracias a Chiva por la por la cuenta y a ti que estás viendo esto si quieres donarme tu cuenta es decir prestarla mejor dicho para alguna review de traje o lo que sea pues me dejas saber por favor ahí están mis redes sociales y me inscribes así que nos vemos chicos en un próximo video chao chao